Atención gente porque tienen hasta este sábado 17 de diciembre para formar parte del proyecto solidario Nochebuena para Todos. Es su oportunidad de ayudar a una familia de escasos recursos. Por más información ingresen en nochebuenaparatodos.blogspot.com. Además también se los necesita para el traslado de las cajas a sus respectivos hogares y van a partir desde Chacabuco y General Paz. Nosotros continuamos con el show one del día de hoy, segunda parte de esta Navidad solidaria con los artistas más reconocidos del medio y el señor Alvarito Mejuto. Para mí, perdón, perdón Carolina Glaswer, pero yo creo que es la rubia más hermosa de la televisión tucumana. Bueno, muchísimas gracias. No lo esperaba. Con Diego, pero lo mismo, Diego, me permite que tenga estas palabras de halago. Alvarito, gracias. Gracias, eh. Bienvenida acá a la solidaridad de Tucumán. Qué recibimiento, Alvarito, como siempre, él tan divino, tan dulce. Y sí, tenemos que estar todos creo que colaborando con esta muy buena idea de Charleston de poder sumar juguetes para el hospital de niños y de alguna forma cada uno extender su mano solidaria para que muchos chicos puedan dibujarse una sonrisa más ahora en las fiestas, que son momentos tan especiales. Estamos, bueno, todos juntos aquí, por supuesto, aprovechando nosotros desde el espacio que nos toca, difundiendo todo esto para ayudar a los chicos, siempre cuando llega fin de año, ¿no? Nos encontramos con esta cosa que nos ponemos más sensibles, queremos ayudar. Y bienvenido sea, ¿no? Juntarnos todos y todo lo que hoy cenamos, lo que se recaude aquí en Charleston va destinado a los chicos que más lo necesitan. Con muchas ganas de hacer de la Navidad y de la Nochebuena que sea una noche distinta, recién yo decía que muchos de estos chicos van a estar internados este día de la celebración. Así que estamos aportando el corazón, además del gesto solidario, para que ellos tengan de verdad una feliz Navidad. Pero vos sabés que adentro hay que trabajar. Yo vengo a trabajar, ya me contaron, no sé de qué me van a hacer trabajar. Podés ser, mirá, o moza, o estar detrás de la barra, o cantar también, te unís al grupo 4, hay un grupo también de folclore. No sé, ¿en cuál rubro te sentís más cómoda? Porque yo te gestiono todo y te pongo ahí. La verdad no fui moza, pero me gustaría. Sí tengo que cantar canto, no tengo problema. Barbuman, ¿por qué no? Algún trago puedo preparar en esta noche, así que, no sé, vamos a ver, ustedes atentos. ¿Cómo fue la repercusión de esa nota de los besos? Hay que darlo, no hay que darlo de entrada, el beso en el cuello. Me preguntan ahora, ¿eso no te gusta? ¿Cómo hago? Bueno, ahí sale Cristian y dice, no hay que hacer nada. Que venga Cristian ahora. ¿Cómo fue que encaró Cristian ahí? ¿Vino el beso al cuello? ¿En qué momento? ¿O fue ella? Nosotros los feos tenemos que ejercitar muy bien el músculo de la lengua. Entonces tenemos que tener sinónimo, antónimo, frases hechas, todo. Autores, con 6 o 7 autores del libro, ¿cómo hizo Diego para ganar ese corazón? Bueno, es todo un tema. Diego y yo nos conocimos por internet. Entrando a una red social, me encuentro con este señor de Córdoba, veo una foto que me gusta, lo sumo a mis amigos. Eso me gustó, decidida, me encantó. Lo confesamos, que lo contamos, lo sumo a mis amigos y bueno, empezamos a conversar, evidentemente él también vio fotos mías y demás. Empezamos después a hablar por teléfono hasta que Diego desembarcó acá en Tucumán. Él tenía ganas, yo tenía muchas ganas. No cualquiera, por supuesto, no cualquier hombre, así que aplausos. Esta noche solidaria acá en Charleston y acuérdense que tienen desde hoy hasta el 22 de diciembre en la Sala Rossi, acá en Charleston, en la 25 de mayo del 800, para dejar los juguetes, los regalos para muchísimos niños. Yowon, un saludo y muchas gracias por el aporte que hacen a la cultura, al entretenimiento. Están viviendo en Tucumán, una provincia con la vida más intensa en lo nocturno y ustedes son protagonistas absolutos. Como dice su eslogan, porque los veo, Yowon marca la diferencia y de verdad este año creo que han marcado la diferencia, siempre se superan con calidad. Una feliz Navidad, un lindo año nuevo por si no tengo la oportunidad de volver a verlos antes que el 2012. Para toda la gente que está en casa, que sean solamente buenas noticias las que tengamos que dar. Un beso enorme para todo el equipo de César, para ustedes y para toda la audiencia de Yowon. Vení a visitarnos en nuestra nueva oficina de Monteagudo 473. Tenemos todos los servicios y los mejores paquetes pensados para vos. Ya sabés, acercate a nuestra nueva oficina en Monteagudo 473 o llamanos al 431-1600. Platino Turismo. Seguimos creciendo junto a vos. Respetar las señales de tránsito es señal de inteligencia. Vos podés mejorar el tránsito. Y de esta manera llegamos al final del show-on del día de hoy. Espero que la hayan pasado muy bien con nosotros. Antes voy a mostrarles lo que tengo puesto. Les cuento que mis zapatos son de Bárbara. Me viste la gente de Osira presentando su nueva colección Primavera-Verano 2012. El maquillaje es de la señora Anansorena y me peinó Silvina Hair Center. Con todos ustedes yo me encuentro la semana que viene. Miércoles 23.30 horas por Canal 12 de SSC. Hasta entonces muy buena vida para todos ustedes. Pero gente, los voy a dejar viendo un adelanto super exclusivo de un material que van a ver la semana que viene, que es la firmación del spot de fil de año de la productora. Ahora sí nos despedimos y nos vemos la semana que viene aquí en Show-On, Marcando la Diferencia. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!